Tu lugar es a mi lado Hasta que elogiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi final 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 Habla desde aquí, en el centro del pecho. ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios, que me hizo el sabor de ponerte en mi vida. Es mortilegio de amor, es milagro de tos, un encuentro de almas. ¿Qué será lo que nos hace eternos y además da sentido a la vida? ¿Qué será esto que no hay palabras y además no se ven y se tocan? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es mortilegio de amor, es milagro de tos, un encuentro de almas. Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es mortilegio de amor, es milagro de tos, un encuentro de almas. Es mortilegio de amor, es milagro de almas. Es lo que me hizo a mi tentación de hacer su voz. ¿Qué será legislatura de Dios, como Dios, una prenda también de su voz? Por ti seré más fuerte que el destino Por ti seré tu héroe ante el dolor Yo sin ti estaba tan perdido Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré más fuerte que el destino Por ti seré tu héroe ante el dolor Yo sin ti estaba tan perdido Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré más fuerte que el destino Por ti seré tu héroe ante el dolor Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré más fuerte que el destino Por ti seré más fuerte que el destino Por ti seré más fuerte que el destino Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré mejor de lo que soy